En un operativo liderado por un fiscal adscrito a la seccional Boyacá, en coordinación con la Cijín de la Policía Nacional, fueron capturados y judicializados ocho presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado Los Chamorros, que serían responsables de dinamizar las actividades de microtráfico en zonas residenciales, espacios públicos y entornos escolares del municipio de Moniquirá. De acuerdo al material probatorio que reunió Policía Judicial, estas personas se hacían pasar por vendedores informales para realizar actividades ilícitas y tratar de evadir los controles de las autoridades. Además, hay indicios de que utilizaban una vivienda como fachada. En este sentido, la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles. Los procesados se allanaron a los cargos y fueron cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. En Boyacá, la Fiscalía habla con resultados.